¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos otra semanita más a lo que es nuestro curso de expresión artística. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, aunque sea de esta manera, de esta forma. Pero bueno, vamos a seguir en continuación de lo que es nuestro tema que hemos venido trabajando, que es el claro oscuro. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada nosotros estuvimos viendo el claro oscuro, pero lo estuvimos viendo solamente con un lápiz, ¿verdad? Bueno, ahora yo quiero enseñarles cómo es que nosotros podemos sacar ya un claro oscuro si tenemos ya sea un lápiz, dos lápiz o así como el que yo tengo, ¿verdad? Que ya es un juego completo de lápices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dan, ahorita se vienen los números, ¿verdad? Tienen números los lápices que nosotros ya utilizamos para lo que son dibujos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el más grueso que yo tengo es este, ¿verdad? Que es el 8B y el más delgado que tengo es un 2H, ¿verdad? Entonces, dentro del dibujo, más que todo, nosotros vamos a encontrar lo que son diferentes, lo que son diferentes tipos de lápiz, diferente grosor de mina. No sé si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Pero hemos venido trabajando con los que han estado conmigo ya varios años, lo que es lápiz HB, lo que es el lápiz 6H y lo que es el lápiz 6B. Es uno de los lápiz que comúnmente yo les pedía para lo que era dibujar, ¿verdad? Cuando estábamos aquí en artes visuales y les decía que el HB era su lápiz normal, ¿verdad? O sea, lo que nos podía servir nosotros para dibujar, escribir lo que ustedes deseen. Lo que era el lápiz 6H les decía que a ustedes que era el lápiz con la punta delgada, ¿verdad? Que nos sirvió a nosotros para hacer lo que son líneas guías, trazos más suaves y así sucesivamente. Y cuando yo les decía el lápiz 8B, o el 6, en este caso sería el 6B para ustedes, les decía que era el lápiz con la punta más gruesa y que nos sirvió a nosotros para hacer rellenar o repasar entornos. Hay, de lo que es el 8B, hay hasta un 10B, ¿verdad? Imagínense en la punta que gruesa es, pero más que todo a veces depende del dibujante, de cómo quiera darle el estilo y todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso con nuestro lápiz, ¿verdad? Con un lápiz normal, puedo tener este, ¿verdad? Ah, no me salió, no me salió como quería, pero mira, no le calculé bien el... Nosotros podemos tener esto, ¿verdad? ¿Cómo yo tenía esta redita aquí? En nuestro lápiz recuerden que tenemos tonos, ¿verdad? Yo puedo tener un tono... Digamos que aquí, yo puedo tener lo que es un tono natural. Tono natural. Es el tono que nosotros comúnmente conocemos. Aquí, yo puedo tener en el más uno, no te lo voy a explicar mejor, un tono fuerte. Y aquí, sería lo que es el tono... O sea, ¿cómo así? Digamos que yo tengo mi HB, el lápiz HB, ya sea el lápiz ya de dibujo, o lo que es un lápiz normal. Tengo yo el tono natural. Ya, si yo quiero hacer un tono fuerte, si yo no tengo lápiz, ¿verdad? No tengo lápiz de código dibujo, el tono fuerte es apretado. Y hacer ya la punta que no sea tan, tan muy aguda, sino que se hace que ya sea un poco ya más gruesa. Para sacar un tono fuerte. Pero cuando tenemos el lápiz, los lápices ya de dibujo, para mí mi tono más fuerte sería el 8B. Ya vengo yo con dos tipos de lápiz. Tono natural y lo que es tono fuerte. Pero si no tengo lápiz, vuelvo a repetir, mi mismo lápiz, o sea, el HB que utilizamos como la semana pasada. Mi tono normal sería natural. Mi tono fuerte sería que yo le quitara un poquito la punta, que sería un poquito más gruesa la punta, ¿verdad? Para engastarlo un poquito más, para que salga un tono más fuerte. Entonces tengo lo que es HB y mi 8B, digamos. Pero yo quiero sacar lo que es mi tono suave. Pero porque yo no tengo, si yo tengo solo un lápiz, lo voy a hacer lo más suave. Le voy a sacar la punta más puntiaguda todavía de lo normal. Hasta lo máximo que podamos nosotros sacarlo. Para sacarlo, para que al momento que quiero hacerlo suave, ya no se hace así. Sino que se hace, muchos lo agarran así, o en estilo yo lo agarro así. Para ir como que así, como algo así, para que ya se ve suave. Pero si nosotros tenemos el lápiz, si tenemos un lápiz delgado. Digamos que aquí en mi caso, o el más delgado que yo tengo, es un 2H. Pero como vuelvo a repetir, ustedes pueden tener sus 6H si ya lo tienen guardado. O si no tienen, no se preocupen, ¿verdad? Porque se puede sacar con un lápiz normal. Entonces, se dan cuenta, tengo HB, 8B y así como va. No sé si se logra ver desde ahí, ¿verdad? Pero yo tengo mi lápiz. Ya sea que lo estén utilizando con su lápiz normal o no, ¿verdad? Pero no se preocupen, ¿verdad? Ahora, si yo lo quiero llevar ya a lo que es un dibujo, ¿verdad? Principalmente, yo lo quiero llevar ya a un dibujo, estos 3 lápices. Bueno, está fácil. No, no tengan ustedes pena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya puedo llevarlo. ¿Verdad? Ahorita les voy mostrando ya lo que es esto. Yo puedo tener aquí mi dibujo, miren. Aquí tengo yo el dibujo de mi lápiz, 8B, 2H y el HB. Si nos damos cuenta, aquí vamos a hacer una esquinita, el 8B, o sea, el color fuerte. Se van a dar cuenta ustedes, vamos a ver si se mira, que es un color bien fuerte, ¿verdad? El HB es nuestro color intermedio, miren, si mira bien la punta. Y lo que es mi 2H es el tono todavía más delgado. Por ejemplo, yo le quiero dar a este dibujito, ¿verdad? Que tengo aquí. Quiero darle en esta orilla. Si yo quiero, lo puedo ir rellenando de esta manera, ¿verdad? Si yo lo deseo hacer así. Si se dan cuenta, se va viendo la diferencia, miren. Se van viendo, se va viendo cómo yo quiero darle, le voy dando el diseño ahí. Bueno, pero si yo lo quiero dejar, como dicen muchos, natural, lo quiero, quiero bajar la tonalidad, utilizo mi HB. Y si yo lo quiero bajar más, pues utilizo mi más delgado, sería el 2H. Y así yo voy a ir jugando. Ahora, cuando nosotros queremos dar lo que es el claro oscuro, la misma tonalidad, pero con lo que reunimos con papel o con lo que es nuestra yema de los dedos, solo estoy jalando lo que es el color, ¿verdad? Así como lo voy haciendo yo. Lo que es la mina. Yo voy jalando, nada más. Se van a ir dando cuenta a ustedes que va jalando, ¿verdad? Ahorita no mucho lo puedo hacer así porque en una mano estoy presentándola con mi camarita y en la otra lo estoy haciendo. Entonces, con una mano tengo que ir haciendo todo aquí. Si hoy quisiera dar un diseño distinto, se puede hacer, ¿verdad? Lo más importante, dependiendo del lápiz que ustedes tengan o lo quieran hacer, así va el dibujo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo, digamos, que yo le puedo echar, digamos, aquí mi lápiz normal. O sea, aquí. Si yo lo quiero hacer, lo puedo hacer de esta manera. Si yo quiero pintarlo, lo podemos pintar así. Pero tratemos de no dejar ningún foro, un foro, perdón, de lo que es en blanco. Si yo lo quiero hacer, está ahí. Si yo lo quiero ya hacer, ya, y sacarlo lo que es, ya el tono de este mismo color, se puede hacer, ¿verdad? Para esto, ya no lo van a hacer así como yo les hice en medio, sino que ustedes se van a venir y lo van a hacer dentro de lo que es la línea, digamos. Vienen, yo voy dentro de lo que es la línea del dibujo. ¿Y qué va a hacer? Ya lo voy a empezar yo a sacar dentro de la línea. ¿Y esto para qué sirve? Para resaltar, más que todo, lo que son los contornos. Y así. Y llegando a lo que es el claro escuro. Como vuelvo a repetir, no puedo yo sacarle bien lo que es el tono, ¿verdad? Porque no tengo, no agarro bien la hoja y en una mano tengo lo que es mi camarita y en la bata estoy haciendo todo. Entonces no puedo sacarlo muy bien. Pero, por ejemplo, lo quiero hacer con el más grueso, pues sacámoslo también, digamos. Y lo mismo, ¿bien? Voy sacando lo que es la tonalidad, los diferentes lados. Si hay un lado que no me gustó, pues fácil, ¿verdad? Se borra y eso es todo. Entonces, para esto, chicos, no es necesario, como dicen muchos, saber la ciencia. Más que todo es jugar con nuestro lápiz, ¿verdad? Vuelvo a repetir, si ustedes no tienen los lápices, algún lápiz desde esto, no se preocupen. Con el HB se puede hacer. Puedo yo tener mi lápiz HB, puedo hacer las orillas en el contorno y jalando. Muy bien, te puede. Pero si yo quiero hacer las diferentes tonalidades, recuerden que en el lápiz puedo sacar mi tono natural, tono fuerte y mi tono suave. Mi tono natural, recuerden que es como la forma que uno lo hace. Cono fuerte, yo tengo que presionar más el lápiz y quitarle un poco lo que es la... Que no tanto tenga la punta, lo que es mi lápiz. Y en el tono suave es donde yo tengo que hacerlo como que un poco inclinado el lápiz, ¿verdad? Y la punta que esté más gruesa, más puntiaguda, perdón. Para así poder representar de una bonita manera lo que es el dibujo. Entonces, si ustedes ya lo hicieron con su lápiz HB, muy bien chicos, excelente. Si ustedes lo quieren hacer ya de esta manera como las acabo de mostrar, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Lo importante es que ustedes vean y analicen de qué formas uno puede sacar lo que es... Es tanto teniendo materiales como no teniendo materiales lo que es un claro oscuro. Si ustedes no tienen lápiz, no se preocupen. Teniendo lo que es un lápiz HB con el normal, yo puedo sacar lo que hacen estos tres lápiz con mi mismo lápiz. No hay ningún problema. Recuerden que si tienen dudas o preguntas o quieren que yo les dé una ayuda al momento de que ustedes estén dibujando, pintando, no tengan pena. Me pueden escribir, me pueden llamar para yo ir guiándolos o dar y dándoles como hice muchos consejos al momento de pintar con lápiz. Que se tomen los bendiga y nosotros nos vemos lo que es la próxima semana. Bendiciones.